... Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, explícanos qué es esto de la sopa de gato andaluz. Cuenta Dionisio Pérez, un periodista también muerto a mediados de los años 30, periodista liberal gaditano, que es una receta de origen andaluz del siglo XVI, ¿vale? Bien. De Cádiz. En realidad hay versiones de la sopa de gato por toda Andalucía. Esta es de un amigo mío de Éfija y puede incluir muchas otras cosas o muchas menos cosas. En algunos casos es básicamente una sopa de ajo y hay incluso una versión que se llama caldo de gato en Oaxaca, que es también una cosa relativamente parecida también del siglo XVII. Múltiples versiones. Esta es la de mi amigo Paco. Dos tomates medianos, media cabeza de ajo, un pimiento verde, un pimiento rojo, pan del día anterior, cuatro huevos, uno por persona, sal, pimienta, hierbabuena y aceite de oliva virgen extra. Pelamos, despepitamos y cortamos en dados los tomates, picamos muy fino en la cebolla, los pimientos y el ajo. En primer lugar, sofreímos la cebolla y el ajo con cuidado que no se quemen y cuando la cebolla empieza a estar transparente, añadimos los tomates y los pimientos. Relogamos siete u ocho minutos, cubrimos con agua, salpimentamos, llevamos a ebullición y mantenemos cinco minutos. Son los cinco minutos. Sí, esto prácticamente está casi ya con el sofrito y el agua, está casi hecho. Aquí hay un inciso. El huevo, hay gente que no le gusta mucho el huevo, crudo, muy hecho. Que somos de los que nos da un poquito de asco el huevo que esté poco hecho, lo añadimos en este momento, los cuatro huevos. Que somos gente normal, normal, rara como yo, que le gustan las cosas crudas y tal, lo haremos al final. Mientras estos cinco minutos se está hirviendo esta sopita, vamos a coger el pan del día anterior, cortado en dados, hacemos picatostes, lo freímos, desengrasamos en papel absorbente y nada, simplemente servimos la sopa muy caliente en boles individuales y justo antes de tomarla, el huevecito y los picatostes. Revolvemos, que nos guste un poco más hecho, esperamos un par de minutos. Imprescindible que esté muy caliente porque el huevo lo sacamos de la nevera y va a bajar la temperatura. ¿Por qué han escuchado muy bien esta receta? Porque oye, si usted no ha escuchado, es que no oye y no oye, pues a lo mejor porque tiene algo ahí en el oído. Pues un inspector de hacienda, un obstáculo natural, un árbol, algo. Bueno, pues caes la primera revisión gratis. Y el teléfono es 902-026-024. 902-026-024. Que se han hartado de picatostes. Sin violines, quemagrasas. Si es quemagrasas, si es quemagrasas, pues ya, ¿qué les vamos a contar? Una al día para Farmacia Mundo Natural. Bueno, las 12 y un minuto exactamente. A las noticias y hasta mañana.